Hola, soy la Fran y estoy en tercero medio. Y ella es mi hermana Consuelo, está en el preu. Él estudia en enfermería, es súper matea, un poco maniética y polera con el nacho. Yo soy la Chelo, soy la de al medio y la Fran es la menor. Es una cabra chica mamona que lo único que hace es pensar en su príncipe azul, el venja. Las dos vivimos juntas, con la Dani, mi hermana mayor. Mi mamá Paola y Cristian, su pareja que no está nunca. Mi mamá, ella es seca, trabaja todo el día y está preocupada de la casa y de nosotras. Llama todo el día y jura que tiene todo bajo control. Creía, porque yo estoy embarazada. Y yo también. ¿Y qué sé de guaguas? No tengo idea. No cacho nada. Lo único que sé, que desde ahora nada será igual. Consuelo, a la primera de tu hora, a diez y media. Pero la hora se te la dio solo a ti, no se la dio a la Francis. No, no, es lo que pasa que yo no sé entre qué semanas estoy. Ah, Fran, vaya a llamar al venja, pues hija. Venja. ¿Estás listo? ¿Recién? Ya, apúrate. ¿Me toca ahí el timbre? Ya, vale, vale, vale. Ya, te amo, chau. ¿Por qué te levantaste tan tarde? Tenés que ir a ver a tu hija. ¿Cómo? Ya, vamos, chau. Tienes en este momento veinte semanas y cinco días de embarazo. Tienes veintiúnas semanas, cuatro días. Estás como diez días más que tu hermana. Ya. Diez días más. ¿Qué, tu vovó? Me dijeron que era un ochenta por ciento de probabilidad de niñita. ¿Está el corazón de tu vovó? ¿Sabes lo que es? ¿Cierto? No. ¿No sabe el sexo de tu vovó? No. Efectivamente, es un hombre. ¿Es un hombre? Y yo diciéndole trino. ¿Cien por ciento? Cien por ciento hombre. Es un hombre. ¿Qué, tuve, 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 tuve? Pero, ¿qué puedo ver qué rola, eh? Cien por ciento. Cien por ciento. Se me complica igual porque... ¿Cómo criáis un niñito también? ¿Un niñito? Sí. ¡Oye, nada, paliquín! Tanto tiempo hablándole como, ¡ay, la trin y la trin! Pero feliz, en realidad, por las dos. Sí, nunca fue trin. De cien por ciento. Como cuando lo mude y esas cosas me complican. Voy a decir, creo que se va a pasar a mi mamá. Toma, múdalo. ¿Qué tal, Jumper? Te quedo bueno. Ni tan bueno. No me cruzas atrás. Mira. Mira mi guatita. ¿Por qué te pusiste eso? Porque estaba probándome la ropa para mañana. Pero usted no va a ir con Jumper mañana. Pero porque estaba ahí. Quería ver cómo me veía. ¿Usted te queda poco para entrar al Pro? Me da miedo. A ver si me van a hablar. Pero no, tienes que esperar a que te hablen. O si tú llegas, decís la más simpática que veis. O el más simpático. Así, hola, ¿cómo estás? No, me da vergüenza. Porque yo cuando llegué al Pro también, pues yo no conversaba con nadie. Yo estaba así. Me da miedo al Pro. Te da miedo, de verdad. Ay, pero si... ¿Y qué voy a hacer cuando llegue a la U? El Pro no y yo, porque te da penita. Estoy sola al Pro. Lo único es como ir sola. Sin la Fran. Sí. No quiero que te pongas eso. No, tampoco iría así. Mira. ¿Tú crees que a la Fran no le da pena o no le da miedo irse sola ahí al colegio? No, pero me da miedo. No quiero mentirte como... Igual me da miedo, po. ¿Pero te da miedo en qué sentido, po? ¿Te da vergüenza estar embarazada? No, no me da vergüenza. Entonces, ¿por qué te acomplejáis tanto? Porque me da miedo, po. Fome, ver a la Francisca con Jumper, como que es algo triste, como que algo le pasó a un niño, algo muy malo. Y se suena la guatita, como, como, pucha, yo estoy, yo soy chiquitito y me pasó algo de grande. Hola, mi abasco. Pero se lavo los dientes despacito. ¿Qué aquí? Pucha, Fran, todas las mañanas, ¿y cómo lo vamos a hacer con el desayuno? Pues de verdad que me debo asco. Ay, no tiene azúcar. Pero quemas azúcar, Francisca. Tú cambiaste todo lo que yo te eché. Es que este no me gusta. No, viste, Fran, no, po. Este es el que tienes que llevar, el like. Y este es semidextremado. Ya. Un poquito dulce, ¿eh? Escúchame, quiero que tu celular le pidas a la profesora que te permita contestarlo por si te tengo que llamar. ¡Qué bonita! Quiero que esté segura, tranquila. Hay mucha gente que está esperando que usted continúe estudiando. ¿Está listo el almuerzo? Así es que es cosa que se preparen. Le di comida a las tortugas y el resto es de ustedes. ¡Ay, qué me duele la guata! No, sí, ya no estoy tan nerviosa ahora. Yo creo que después me voy a empezar a poner nerviosa. Ahí está la catástrofe. ¡Gracias! ¡Amiga! ¿Qué pasa, eh? Bien, bien, bien. Yo quiero estudiar en enfermería, quiero tener mi bebé, ir a la universidad el próximo año. Ser constante, pues no perder mi clase y ese tipo de cosas. ¿Por qué estás llorando? Ah, sí, escucha. Me da como, no sé, es como volver al colegio embarazada, me da como nerviosa. No, po, hija. ¿Qué hizo? Hola. ¿Física? Sí, hija. Sí. Ya. ¿Adelante? Permis. Ay, no, no, me llevé a ir allá, que me avergüenza. Ya. Tranquila, no, 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 no. ¿Qué te nota? ¿De verdad? Creo que a lo mejor se avergüenza un poquito y me da miedo, ponte tú que hunda la guatita, que quiera esconder el embarazo, que a lo mejor va a ser una reacción lógica. Pero como mamá, uno quisiera que no ocurriera, voy a estar ahí para cualquier quiebre. Como es adolescente, espero que lo difícil que va a ser no sea tan doloroso. Bienvenidos a su tercer año en medio. Señorita Consuelo López, allá al fondo, señorita. ¿Qué quiere estudiar en la universidad? Enfermería. Bueno, hay algo que tengo que contarles también, a lo mejor alguno de ustedes ya lo sabe. Tenemos una compañera, la Francisca, ya, que está esperando. Guaui, ya, nosotros como curso la vamos a apoyar, la vamos a acompañar, pero también es importante, ¿cierto?, que tomemos conciencia y a lo mejor a través de la experiencia de la FRAN, darnos cuenta de que es difícil cuando adelantamos los procesos, porque hay que empezar a asumir responsabilidades que de pronto no estamos preparados para asumir. Porque cuando ya hay una vida que llega, nosotros tenemos que empezar a hacernos responsables de esa vida. Se mueve, pasa de dormir. Mando como chocolate y empiezas a dormir, como un pescadito. ¿Y hasta cuándo voy a venir al colegio? Voy a estar como tres meses, o sea, hasta lo que más pueda. O sea, depende de lo que diga el doctor también, pues. ¿La facilidad es que me pueda dar el colegio también? Yo te llevo a los cuadros. Felipe, ¿cómo estás tú? Habla tu ejecutiva de banco. ¿Cómo estás? Hija, ¿por qué no me contestás el teléfono? Tiene un poquito complicada con nuestra cita de hoy. Podría ser que la cambiemos para mañana. Hija, te estoy llamando hace rato. No, en el horario que tú me digas. Madre mía, ¿cómo estás, mi cielo? Perfecto. Te visito mañana, entonces. Entraban los chiles y salen a las cinco. Y ahora, ¿viste en internet? Bueno, hablamos. Chau. Hola. 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 ¿Cómo estás? Me gustó. Hola, así te veo corriendo. Asiento. ¿Cómo está? ¿Esta para mí? Sí, para ti, broguita. Ah, venía ahí corriendo. Es que generalmente ese es mi trabajo, corro de un lado para otro, entrevistas así de improvisto, entonces corriendo. Una mamá entretenida, con energía, siempre disponible. Sí, pero ahora se me está pasando la cuenta, créeme. Pero tú eres mejor. Es que ahora hay más, pues. 42, 42 años. ¿Cómo fue el día en el que te enteraste? Supiste de una primero. De una primero. Cuando la Consuelito me contó, bueno, me puse a llorar, porque uno no sabe en el fondo bien qué es lo que se rompe. Porque si son tus planes, tus proyectos, tus cosas. Los sueños, las ilusiones. Pero esa yo decía, ¿por qué me da tanta pena? ¿Por qué? Porque yo quería que fuera la U. La Daniela, mi hija mayor. ¡Ay, qué alegría! Y las brazas yo veía que Francisca no dio ni un paso adelante. Lloraba. Encontré rara la reacción, ponerse a llorar. Era muy distinta la reacción, además de una hija tan contenta. Exactamente, pero no atiné, no atiné, Karen, no atiné. Ya, ya. Bueno, al otro día, en la mañana, le dije que la iba a llevar al doctor. Y baja con una carpeta y dice, mamá, estoy embarazada. Al mismo tiempo. Bueno, la Francisca lo había ocultado mucho tiempo. O sea, te estaba enterando en ese minuto de que tus dos hijas estaban embarazadas. Al mismo tiempo. Con cinco días de diferencia. Tengo pánico a los partos. Lo único que quiero es tener la certeza de que van a ser capaces de vivir ese momento. No sé por qué. La gente me asustó, en realidad. ¿Tú querés estar ahí? Sí, por supuesto. Creo que... ¿Tú viste la temporada pasada del programa y pensaste a lo mejor en algún minuto, mira las historias que están mostrando ahí, mamá, a los 15, a mí, eso nunca me va a pasar? Eh, ¿así? No, no, nunca dije nunca me va a pasar. Pero cuando ya está hecho, no te queda otra que aperrarte. No queda otra. No, nunca dije nunca me va a pasar. O sea, el auto, tú no te puedes poner nerviosa. Y los ruidos igual también me ponen nerviosa. Ahora yo voy a gritar como que estoy pariendo, a ver si va. Llama a mi mamá, llama a mi mamá. Ay, Dios mío. Ojalá no te toque, nosotros lo miramos como broma. No, adiós. Ojalá no te toque. Oye, ¿y tú crees que esté bien eso de que ellas retomen el...? Hay un lomo, hay un lomo. El estudio... ¿Al tiro? Sí, la idea es que nosotros vamos bien coordinadas, Daniela. Muy responsable con el compromiso porque es un bebé. Casal, no estamos haciendo un favor. Estamos ayudando en la formación del bebé. Vamos a tener momentos en que vamos a ser mamita. Yo voy a poder estar con él, cuidarlo, darle la papa. Yo también voy a ser mamá. También vas a ser mamá. Muy como siempre lo hemos hecho, hija. Muy completas todas. ¿A cuánto van? Uno cero. Papá, ¿me dejan seguir jugando fútbol cuando sea papá? Obvio que así, jugando fútbol. ¿Ay, yo creía que iba a estar más pendiente del bebé? También, tiene que estar pendiente del bebé, tiene que estar estudiando y tiene que estar entrenando para llegar a ser un jugador profesional. Ahí los vamos a ver con el bebé y en el coche. ¡Vamos, bebé! Claro, vamos a venir con él a la cancha a verlo, al estadio. Oye, ¿no tienes celos de que le puse a prender? No, pero uno de repente igual como que sentís como, no sé, como que de qué va a pensar de, no sé, pues de ti ahora. No, yo fui y llegué y me arreglé como una hora y después llegué al lado y Rencha no me dijo nada. Entonces me dio lata porque dije, a lo mejor, antes me decía, oye, te veís bonita. Y yo usaba pantalón apretado, así toda regia y ahora como voy así con gusto porque no me queda otra cosa, como no me vaya a decir que me veía bonita. Entonces me puse a llorar también. Y es verdad que a la mujer se le cambia el carácter, ¿no? Que se va a insoportar. Como que está, está en la entera, como se dice, está llorona, ¿no? Pero no es algo que yo quiera, sabes que yo no lo controlo. Como que de repente siento como un bastido. Tienes que entenderla, ¿no? Sí, yo creo que es parte del proceso, así que hay que entenderla, ¿no? Sí, como que apoyarla en todo, ¿no? ¿Y tu papá qué te dice? No, mis papás me apoyan, bueno, sí, ahora voy a entrar a estudiar. Y porque yo les dije, yo les había dicho que ibas a trabajar, pues, entonces no me dejaron porque prefería que termine el cuarto, me digo. ¿Emiliano cuánto se llama? ¿Emiliano? ¿Cuándo? ¿En serio? No, Emiliano Gabriel. Ah, ropa. Al principio nos regalaron un gran ropa de hombre. Y entonces como el mío era niñita, supuestamente, se la iba dejando a todas ellas. Y después dicen, no, el de la Fran también es hombre, y ahora quiero quitarle toda la ropa. ¿Están seguras que tienen que repartirlos si son dos niños? Yo creo que debe ser como ustedes, van a tener un clóset, porque... Pero no, no, porque no, a Nicla Fran después todo el rato va a venir a sacar a mi clóset, a instarse... Pero como si yo había pensado que esta era la pieza de los bebés. No, pero eso va a ser después. ¿Después de qué? Después, cuando ya estén grandes. ¿Cuando tengan 11 años? Cuando tengan un año por lo menos. ¿Por qué? Mi mamá quiere que los tengamos en piezas juntos, pero a mí nunca me ha gustado compartir esas cosas. Tú no digáis, ay, quiero esto porque está más nuevo, no se hay chanta, si las cosas son de las dos. Pero si yo quiero... Pero que tú me... No, porque tú decís, ay, ¿le sé qué? Que eso está nuevo, que eso está usado. No me hablé así, yo no hablo así. Ya, prisa. Pero deja verlo, Chelo, no te aseguré el cinto. Que si estas son cosas mías. Yo peleaba con la Fran porque la Fran me sacaba la ropa. Es conmigo, la Chelo no comparte las cosas conmigo. Siento que hay que dividirlos, que lo ves, tienen que tener cada uno su ropa. Oye, y le van a dar pechitos a embajarlos, bebé. Podrían hacer un trato. Yo encuentro que es como muy asqueroso que nos compartamos la pechuga. No, porque después la Fran va a decir, ay, Chelo, me voy a tratar de levantar, me andas a darle pechito a tú. Pero por qué... No, pues, yo voy a mirar algo. Mamá. Mira, viste, mira. Oye, abradora la conozco. Ay, es muy chata. O sea, si a mí no me saliera leche, yo me gustaría que la Chelo le diera. Pero si es que yo tengo, yo quiero darle. Y tampoco quiero que toque su boobie. Yo cuando tú no estés le voy a poner el chupete. No, no, no. Muy bien. Sí. Después se va a acostumbrar. Yo no le voy a dar chupete al Emiliano. Aunque se muera llorando todo el rato. Oh, mamá. Con fiebre, yo no le voy a dar chupete. No, Francisca, no puede ser tan irresponsable. ¿Por qué no se le va a poner el chupete? Oye, ¿todas las guaguitas se le da chupete? No le voy a dar chupete. Bueno, que a ti no te guste una cosa, pero yo soy la mamá, tú no mandas. Oye, es chupar un plástico. Ya, pero yo soy la mamá. ¿Quién es la mamá? Oye, Francisca, yo estoy no te dispuesto, chupete. Todos creen que yo ando como más dispersa que la consuela. Pero estoy muy preocupada. No hay que comer tomate cuando no es ocasión. No hay que tomar agua porque el agua tiene muchos químicos. Ah, la consuela. No le des tomate hidropónico. ¿No le des tomate a tu agua? Consuelo, lo que pasa es que tú eres muy drástica. Cuando tengas lo que entres chueco, te voy a ver. Ajá. Oye, hay que armar el bolso. Daniela, Dios mío, la ropita. Le voy a llevar todo esto, ¿cierto? O sea, adelantaron las cosas. La Consuelito estaba perdiendo líquido amniótico. ¿Qué más? Y quedó hospitalizada. ¿Y tu mamá se nota que fue a mi de las cosas? Lo más probable, un parto prematuro. ¿Alcanza? Sí. Estoy nerviosa. Yo estaba afuera. Y la Fran se movía de un lado a otro. Mamá, la guatita, pero tensa. Y el Emiliano se movía, se movía, se movía. El Emiliano se movía mucho, así como que sabía que a su primo le pasaba algo. Pero estaba así como tirante mi guatita. Estaba llorando porque no la dejaban. ¿Entra la ver a la charla? Está aterrada, está aterrada en la Fran, está aterrada. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué es mi mamá? Descanse en las manos del señor, que el bebé va a estar bien, va a estar seguro. Está siendo más difícil. Creo que no tengo la interesa que creí que iba a demostrar. Me siento muy acompañada, pero me siento muy débil, muy débil. Estoy preocupada, muy preocupada. Estoy asustada, estoy aterrada. No quiero perder la fe. Nunca lo he hecho. Pero como y ahora, digo a la Fran por allá, la Dani a este otro lado, y la Consuelo acá. Me debilita eso. Ellas son mi fortaleza. Y ahora como que me dividieron las armas, no sé cuál tomar. Hoy han pasado susto toda esta familia. Sí, alto susto. Horas de mucha tensión y de alta preocupación. ¿Cómo lo has vivido tú, como papá? Es como, es raro, es preocupante igual. Porque todo esto es nuevo, entonces no... Es extraño. ¿Y qué pasa contigo cuando la ves así? ¿Qué? En el pan suelito. Me la lata, me la lata porque igual falta todavía. Me hubiese gustado, no sé, un tiempo más cuando la corresponde. No tan pronto. Eso no emociona a ella. Harta preocupación. Llora a una, llora a dos. Llora a las dos. Hoy día van a sacar al Gaspi. No, sí, está ahí a qué hora, ¿cuánto? O sea, mi mamá dijo que como a las cuatro la iban a ingresar al pabellón para que como a las cuatro y media iban a sacar. Yo estoy súper nerviosa, ansiosa de todo. ¿Y tu mamá está muy nerviosa? Sí, sí, hoy día... O sea, como que se levantó súper temprano, dejó todo listo. Era como, vámonos, vámonos, vámonos. Fray Andrés, vengo a pedir de tu intermedio la protección de mi hija Consuelo y de su bebé Gaspar Ignacio. Llega las manos médicas, señor, para que todo salga bien. Va a ser un día largo, señor, pero yo, si tú me lo prometes, yo voy a estar tranquila. ¿Por qué te retiraste antes? No, pues igual me iban a retirar a las tres, veinticinco. Sí, pero esto va a durar hasta como a las cinco. ¿Qué? Esto va a ser tras ir a las cinco. ¿Cómo a las cinco? Me manejo a las cuatro. Sí, pero a las cuatro yo entro a pabellar. ¿Y se demora como una hora y media? Ya, pues. ¿No importa? Voy a estar ahí. Sale porque me van a preparar ahora. No, tenés que salir a donde quiero ir. No, ya está. Adiós. Chaita. Muy bien. Hola, Angelita, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola. ¿Qué ha pasado? Ah, la están preparando. ¿La están preparando ahora? ¿Está tranquila? Claro, no me va a partir. ¿Estamos más nerviosas nosotros que ella? ¿Tú? ¿Cómo estás? Está pobre que todo lo siente. Siento que es mi parto. Consuelito, que salga todo bien, mi niña. Ya, ya, tranquila. Después te vamos a ver en un ratito más, ¿ya? No vamos a poder entrar al parto. Porque, bueno, igual es una operación, es de riesgo. Tienes que estar tranquilita, ¿cierto? Que salga todo bien. Gracias. Sí, va a salir todo bien. Gracias. Ya. ¿Todo bien? Oye, ¿quién va a entrar al final? El náquil, así. ¿Se va a estar llorando? Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Bueno, yo todos los veo bien eufóricos, contentos. Pero la verdad es que aquí hay un riesgo, y lo digo así en voz bien baja porque no quisiera alarmar a nadie, pero es un parto prematuro. Puede tener esta guaguita alguna complicación pulmonar, algún grado de inmadurez, también el sistema respiratorio. Pero eso no lo vamos a saber hasta que nazca. Así que aquí estamos esperando en medio de la alegría de esta familia. Pero insisto, con algo de riesgo también por lo que está ocurriendo dentro del pabellón. ¿Ahí viene? Ahí viene. 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 ¡Ah! ¡Ay, ya, mi amor! ¡Qué tranquilasísima de cuentas! ¡Qué es lo que está lindo! ¡Tu hermana está bien! ¡Qué es lo que está haciendo! ¡Es más, chico! ¡Es como, la vida ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no tengas miedo! ¡Que no se entusione! Muchas emociones hoy día, tantas horas de espera, qué bueno, ¿alcanzaste a verlo o no? Sí, te lo vi. Sí lo viste, ¿qué te pareció tu sobrinito? Es muy lindo. Ahí cuando lo están sacando, mira, ahí se podría tener dificultad al respirar, puede tener problemas digestivos, por tanto inmediatamente van a proceder a darle antibióticos. Tengo toda la fe en que el Señor va a permitir que ese bebé crezca y esté el tiempo que sea necesario acá. Hijo, oye, hola, mi amor, hola, gordito. Oye, yo me voy hoy. Ya, hijo, gordo, hermoso, ¿qué le pasó? Te amo, hijo. Te amo, hijo. Lo que más lata me da, yo creo que irme, irme yo y dejarlo a capo. Como lo que más lata me da. Hola. Mirá. Hoy día vamos a hacer un análisis de cómo se construye la intimidad para que un acto sexual sea una expresión de amor y no sea un tema de un impulso que no pude controlar. La iniciación sexual en los adolescentes necesita del amor. Depende de la importancia que le dé cada uno igual. Sí, tiene que ver con eso. Hay gente a la que sí le importa su primera experiencia sexual y a la otra en la que le da lo mismo. A ver, Javier. A veces de pura calentura. ¿Ya? Sí. Sí, uno podía. Es la verdad porque a veces no se controlan y simplemente no lo sienten. Es que la profe habla del amor, pero también, como dijo mi compañera, es la calentura. Como que en el momento uno igual no lo piensa. Es verdad que a veces el sexo no tiene que ver nada con el amor. Cuando yo no le tomo el valor de que sea una expresión de amor, ¿qué riesgo corro? ¿Ya, Francisca? Arrepentirse. 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 ¿Y por qué arrepentirse, Francisca? Porque en el momento no lo piensa. Porque en el momento no lo piensa. Después en el momento viene el cargo de conciencia, quizás. Y después uno analiza, ¿cierto? Chiquillos, esto es como un resumen y una reflexión al mismo tiempo. Necesitan saber, ¿ya? Que el indicador máximo del amor es el compromiso. En nuestra sexualidad, nosotros somos los responsables. Cuando vimos prevención dijimos, no hay preservativos que nos vayan a cuidar el alma. Siempre, o la gran mayoría de las veces que no hablan de sexo, es casi siempre como de que no supiéramos, ni manejáramos, ni nada del tema. Los adultos como que lo ven de su forma más como paternal o de padre. O sea, cuando no es como sentarse al lado de mi mamá y decirle, oh, enseña a musar, o... Es cosa que se va dando, se da en el momento. No, uno lo experimenta en el momento. Sería ideal que nos hablaran de los temas como de protección sexual y todas esas cosas de una manera más directa. Porque siempre nos hablan como si fuera un tema tabú. Oye, le traje un regalito a la Chelo. Oh, pero ¿es para prematuro? Sí, pues chiquitito. ¿Están en el hospital? Sí, pues que está todo el día allá. Igual me daba lata porque los primeros días llegaba a la casa, cachai, y lloraba nomás. Qué pena, igual. Despierta un ratito, po. Las manos. ¿Qué onda la Chelo con el pleo y todo eso? ¿Va a empezar a ir? O sea, va a seguir en el pleo y va a dar la prueba de nuevo y todo. Sí, po. Me angustia ver que ella se levanta en la mañana, parca a la clínica, está todo el día con su bebé, luego llega en la noche y su dolor de cesárea ha sido secundario en esto. ¿Y cuándo entras ya a trabajar? Naciendo el bebé de la Francisca y tuve que ir al médico, la verdad que fue exceso de estrés, yo creo que repercutió porque al principio como que no le di importancia a lo que estaba pasando. Tengo licencia por muy poco tiempo, la tranquilidad me la va a ir dando el tiempo, en el tiempo que ellas me demuestren también que pueden seguir solitas porque es difícil y yo necesito estar 100% concentrada. ¿Ya? Uno, dos, tres. ¿A ella le gusta esto? Antes era payaso, entonces a ver se le nota un poquito. Tener que tomar la mayor cantidad de cervezas en mamadera. Ya, ya, sentaditos los niños, sentaditos bien atrás. Gracias. Me pone súper contenta que haya podido venir un ratito, por último a compartir. Ha sido súper complicado esta semana porque salí de la clínica, me dieron de alta y he tenido que organizarme con los tiempos. A lo mejor ella se tuvo que privar, pero igual hay gente que le trajo regalitos, que se han preocupado por ella. Y quise estar también porque es mi sobrina y todo, entonces quiero que tenga un hermoso día hoy, que es su BB Tower. ¿Cómo saben que se viene? ¿Lo pasaste a la cuna ahora? ¿Lo pasaste a la cuna? Si le pusimos ropa, lo pasan a la cuna, está pesando un kilo, siete, cuarenta. Y le están dando como por sonda y por la madera. Igual toma pecho. ¿Aparte? Lo que pasa es que él es muy chiquitito, ¿no? ¿Y te han dicho cuando lo dan de alta? Sí, como me dicen, que tiene que subir los dos kilos nomás y él me lo puedo traer porque parece que es por las vacunas que tiene que ponérsela justo a los dos kilos. No, no puede ser antes los dos kilos porque llegamos más. O sea, llegando a los dos kilos ya pueden hacer todo. Sí, pero... Darle late y sancor. Claro. Me encanta. Por fin llegó Aspar y es tan tierno. Están lindos, tan chiquititos. Aspar. Yo igual como que practico un poquito con el Gaspar para cuando llegue Lemi, pues darle la papa, sacarle los chanchitos. Yo soy tu madrina, guatón. ¿Cuánto rato dormiste? No sé, dormí un caleta parece. Yo me siento súper relajada. Dormiría otro poquito así. Es que a la noche entonces no voy a dormir. Igual. Eso. Igual se le nota que fue como un relajo, pero aún así está súper cansada porque tienen que ir al preo, porque tienen que despertarse de noche a darle la papa. Entonces igual como que se ve un poquito estresada. Hola, ¿despertó bien? Mua. Toma, ese es tuyo, el de acá. ¿Dónde está mi bebé? Me te ha costado despertar, hija. Anoche estaba, que te cacheteaba. ¿Es agotador? Sí. Sí. La noche es lo peor porque no puedo dormir de nada. No, siento como que quedo botas. Tiras y derrotas y no escucho nada. No, siento como que quedo botas y no escucho nada. No sé, cualquiera. Hay altos tipos de pozo. Algo así como la que sale con la mamá. Esa, ¿te gusta de esa? Cosita. Están bonitas. Le contó al médico que en el colegio los apoderados habían hecho mención que no les parecía que el hecho que estuvieran grabando y además el hecho de que se estuviera como realzando la maternidad y fomentando que las muchachas tuvieran sexo a temprana edad. Que la idea no era, no es que muestren a la, que las cabras chicas tengan ganas de quedar embarazadas para ser famosas y todo eso. Bueno, esto le afectó sobremanera a la Fran y ella no había dicho nada. Pero me pidió que la fuera a retirar antes del colegio. Así que, bueno, el médico le dijo que no hiciera caso a la ignorancia, que hay mucha gente que tiene sus prejuicios y todo eso. Y que esto sabíamos que iba a ocurrir en algún minuto. Pero no dejó de preocuparme el tema. Así que igual le hablamos acerca del prenatal, que la profesora también está como súper preocupada por eso. Mucho amor. Con la manita en la vuelta. Tampoco se me tiró el dulce. Los embarazos adolescentes, me dijo el médico, que son embarazos de alto riesgo. O sea, yo puedo perder a mi hija en el parto y nadie se ha puesto en mi lugar. No esperaba que lo hicieran, pero esperaba un poquito más de criterio con respecto al tema. A lo mejor la gente piensa que yo tengo culpas. Pero hay una sociedad también que tiene tanta responsabilidad como yo. Entonces pienso que son hartos factores y que a cualquiera le puede pasar. Y la gente generalmente que opina estas cosas, hay gente que piensa que a ellos no les va a ocurrir. Son 10 para las 12 y me van a mandar a la sala porque aún no tengo lo que necesita de dilatación. Y así que ahora traje una benjita infiltradamente. Estoy nerviosa. No sé si nerviosa, más ansiosa. Creo que ya como que quiero que nazca. ¿Y tú? ¿Estás nerviosa? O sea, igual me doy la guata un poquito, pero... ¿Un poquito? Me pedí a desmayar por tanto. No, más chiquito. ¿No te doles así? No mucho, es un dolor soportable. No es como en las películas. Esperaba que fuera madre. Estaba demasiado nerviosa, ¿verdad? Tú te mueves, qué besito. No, 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 no. ¿Quién va a venir a ver la dilatación? Porque puedes tener contracciones y no dilatarte. Yo tengo que avisar cuando ya sea más seguida o no aguante el dolor. ¿Y cada cuánto rato, Benjita? Cada cuatro minutos son. ¿Día usted tan nerviosa, tía? Un poco harto. Sí. Pero me preocupa... Me preocupa más que ella se asuste que... Que estar... Pero si la enseñamos, mira. ¿Y cuál va a ser tu participación, Benja? Eso. Que vaya en la frente. No, pero este no es lo que va. No es eso. Es tu realidad, es tu realidad. No, va a salir la guagua y el Benjita. Gol. ¿Está con mucho dolor? No. No me duele nada. Por eso es que me llamó. Pero es así. ¿Puede ser asintomático? O sea, sí. Porque, digamos, hay pacientes que tienen distintos umbrales de dolor. Vamos a hacer un monitoreo y ahí vamos a ver. Miguel entró la matrona a ver a la Fran. Y dijo que tenía dos centímetros de dilatación. Que eso es poquito. Tiene que llegar a diez. Por tanto, le recomendó que descansara. Estás ansioso. Sí, quiero que nada. Yo también. Ya vamos a jugar a la pelotita, guatón. Ya estáis listos. Tanto que esperábamos, guatón hermoso. Dijo que hay probabilidades de que durante la noche, ninguna. Que todo sería como para la mañana. Vamos a tener que esperar. Harto rato parece. Todavía no quieren hacer el guatón. Bueno, son las diez para las seis ya. El 13 de junio del 2014. Estamos previos a que entre la Fran al parto. No estoy tan tranquila como anoche. Yo no quiero decir lo que me preocupó. Estoy pensando solamente en el bienestar del bebé y de Francisca. Hijo, por favor, no hace diez días. Tengo una constracción. A esperar nomás. ¿Estás sintiendo mucho dolor en la Fran? Entonces, por eso que se asustó el bebé, está llorando ahí. Así que le dije que estuviera tranquila. Pero está todo bien. Solamente le dije tranquila, así que hay que estar tranquila. ¿Por qué no había asustado un recorrido? No, no, no. Sí, pero está simplemente está asustado. Ya las contracciones son distintas que las rienden antes que las toleraba. Ahora ella no las tolera. Si ella está poniendo de su parte, tiene que aguantar. No, sí. Me parece que la odia fuerte. La anestesista dijo que a lo mejor era un defecto de volumen, que un poco más de volumen podía ayudar. Y lo hizo y ahora ya se le está pasando. Pero la matrona dice que es de regalona, le dice que tiene que aguantar, que es de mamona prácticamente. Está desesperada, relajada, grita, venga, tuvo que salir, ¿no? Por eso estamos ahí, estamos aquí. Ha ido todo suerte. Porque la inducción ha sido bastante rápida para hacer la inducción. Sí. Pero también tiene que ver el saquete de una niña. Entonces la asustan, ¿no? Se siente normal. Ha sido complicado. Este golazo ha sido muy difícil. Quiero conocerlo por la ventanita. ¡Oh, no lo encontró feo! Fue una experiencia inolvidable. Creo que estoy demasiado contento. Esperamos mucho para este y creo que salió súper bien, así que estoy muy feliz. Sí. Sí, pues ya aquí. ¿Ya? Felicidades. ¿Qué le pasó? ¿Ya no llomenó? Con una larga espera, pero una felicidad gigante. Lloro, llore, llore, llore mamá Tampico, chiquito Póngale el pañal, el hibogló El qué? ¿Cómo Lipe? ¿Y tú por dónde vas? venga pero está lo mismo la Consuelo fíjate que está más despierta, más activa vio que ahora no podía contar conmigo y aplicadita y ya me encanta Chelo, la ropita ¿qué ropa? del Emmy ¿viste? se van a ayudar, tú te fijas que están como más compenetradas tus hermanas uña y mugre no uuuh, sí ¿dónde lo dejé? ah, ya, aquí hay chiquitito sí, ya, sácalo ya, hijo, mira quiero imaginarte cuando te bañen muira, muira mi espére muira, ma Ya, 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 mi amor. ¿Se da miedo? Hija, hija. Necesito que te despecho, Emiliano. Está llorando. Siéntese para darle pecho su hijito. Tenía años. Ahí, pero agarró su perro. Mira cómo agarra. ¿Qué pasa, hermana? ¿En serio? Sí. No puedo, me cierro el ojito. No puedo, por qué me duele, mamá. Por eso ciérralos mientras. Repita, profundo y ciérralos. ¿Tienes que duerme? Sí, yo sé. Ahora vas a poder dormir. Ahora vas a poder dormir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Oye, pero tú volviste a tu universitario. Volví al tiro. ¿Y por qué decidiste partir al tiro con una vida tan agitada de nuevo? No, porque es que ya, o sea, de partida ya yo me comprometí en un principio y mi mamá me dijo. Yo ya estaba embarazada cuando mi mamá pagó el preuniversitario y me dijo, ya, yo voy a ser preuniversitario y ya estaba embarazada. Entonces yo dije, mamá, yo me voy a comprometer a que voy a ser preuniversitario. Entonces no le podía fallar, pues si tenía que ir y entonces ya me aperré y fui. ¿Consolito, pero lo haces por ella o lo haces por ti? Lo hago por mí y por las dos en realidad. Por mí también porque igual quiero subir mis puntajes y quiero entrar a la universidad el otro año. Así que lo hago por mí, por él y por ella, por todos. ¿Tú te notas niña todavía? No, no, no me noto niña. Yo creo que soy mujer. Te hiciste mujer, creciste. ¿Y por qué te da pena entonces si estás feliz de tener tu edad? Igual pasa muertas cosas. Me imagino. O sea, por mí fue más complicado salir de la neo, ¿cachai? Y ahí fue lo peor. Cuando me dieron el alta fue lo peor. Y yo como que no alcancé a, claro, a sentarme, a descansar. Sino que estoy fula. Pero... Uno se siente agobiada, cansado. Uno dice, ¿seré capaz de ser mamá? ¿Seré capaz de cuidar esta guaguita? Sí, pero yo creo que sí, ¿cierto? ¿Cómo va eso? Podés dar bien y todo, ¿no? Ahora sí, agarra más. He tomado de todo para que me baje. Es tranquilizarse también, ¿no es cierto? Son momentos ahí como de calma para que... Claro, porque en la clínica me tenía que quedar sola. Y era más difícil para mí. Pero ahora tengo a la chiquilla, la consuelo, que nunca me esperé que fuera así. Porque nunca fuimos tan cercanas así como de compartir tanto. Y ahora amamantando a tu guaguita. Claro. Impresionante, ¿eh? No, se lo agradezco así. Creo que ahora la hago aún más. Oye, ¿y tú piensas retomar tu vida rápidamente igual como lo está haciendo tu hermano? Sí, eso quiero. Pero hay que quedarse el ratito para estar con tu guagua, con Fran, descansar. Claro, o sea, esperaba que... Y ya poder él dejarle papas y todas esas cosas, de que esté bien, de que no tenga reflujo y nada de eso. Y poder integrarme al colegio. ¿Y con el Benja? ¿Cómo andas? Bien, súper bien. No, sí, es súper alucinadita el Benja. Oye, ¿te imaginaste en algún minuto que iban a vivir esta situación ustedes? Lo que está viviendo hoy. No, pero ha sido súper emocionante. Aunque sea difícil lo que viene ahora, el tema de volver a clase, dejar a tu guaguito y todo. No, sí, yo sé que vamos a tener que hacer un esfuerzo más grande. Te amo, te amo. Me dieron el alta. Y ya no voy a tener más licencia. Entonces, me preocupa cómo se van a organizar. Mientras tanto, la hora es que yo no esté. Siento que es muy necesaria para mí, mi mamá. Me da lata. Me da pena así como pensar que me tengo que quedar solita. Francisca, venga. ¿Pero por qué te vas? ¿Por qué te vas? No quiero escuchar esto. ¿Cómo no quiero escuchar? No quiero que te vayas. No quiero que te vayas, yo no me voy a ir. No, no, no. Le he dado vuelta toda la mañana para que puedan entender esto. Porque si no, yo también voy a sentir que es una despedida. Y yo tengo que trabajar tranquila. Tengo que pagar universidad, dividendos, preuniversitarios. Y luego, espero que a futuro pagar tu universidad también, Consuelo. Y tu colegio. Son casi cinco meses los que mi mamá ha estado con nosotras. Entonces, me sentía como segura con ella. Voy a empezar a apagar los radios en la noche. Necesito descansar. Que diga, voy a apagar el radio en la noche. Me siento como que es solo por mí. Y por nadie más que me quieren dejar sola. Lo importante es que tú no tengas la preocupación de que algo va a pasar. Nosotros somos la mamá y si están con nosotros, van a estar bien. ¿Qué opinas, Francisca? No sé si yo pueda sola. O sea, siento que soy tan necesaria para mí en la noche, en el día. Que no sé si me la pueda sola. Me da como más miedo. Por lo que, si yo no soy capaz de hacerlo bien con el Emiliano. Porque está chiquitito. Que se me vaya a caer cuando lo baño. Cosas así. Me da mucho miedo. ¿Cómo vas a saber que eres capaz? Si yo estoy encima tuyo, si el Emi llora y corro yo. Pues yo también me estoy adueñando de algo que te pertenece. Yo creo que la Fran tiene que ya aprender a estar sola. Ella ya es mamá y tiene que asumirlo. O sea, tiene que saber que ya es capaz de hacerlo. Y tienes que prepararte tú, Francisca. Porque este otro año tú vas a ir al colegio. Igual pienso reintegrarme. Pero por el momento quiero estar lo más que pueda con el Emiliano. El hecho de saber que ustedes estaban embarazadas cambió un poco mis planes. Pero ahora entendí que es en pro de los bebés. Mi mamá, por ejemplo, no era tan cercana así, encima mío, preocupada todo el rato de mí. No era así. Y ahora entiendo por qué. Porque tal vez si yo hubiera sido tan apegada a mí, no sería la mujer que soy. ¿Cachai? Entonces ahora pienso que estos bebés llegaron antes y que ustedes tuvieron que ser mamás jóvenes. Porque ellos necesitan aprender algo de ustedes. Imagínate lo que es para Gaspar saber que tú te levantas temprano todos los días y que vaya al pro universitario. Y corréis cuatro cuadras corriendo porque esa micro es la única que llega al metro para que te alcances a llegar al valle. Y tu hijo lo va a apreciar. Y a lo mejor él necesita saberlo. Me encanta. Y lo mismo la Francisca. Todo eso que ustedes han vivido, necesito que empiecen a mostrar que valió la pena. No debes tener miedo, hijo. Voy a tener que hacerlo, porque no me queda otra. Voy a ir con mi mamá para que descanse un poco, porque igual se está llevando harto peso ella. Y esta es la realidad de ser mamá, pues. Así que, aterrame. El volver a trabajar significa que voy a retomar mi labor de mamá, que en algún minuto se vio un poco bloqueada, un poco paralizada por esta situación. Beso. Ya me despedí de los niños. Un besito. Chao. Chao. La mamá. Adiós. Lo más difícil de ser mamá a los 15, yo creo que en realidad es todo. Creo que uno tiene que cumplir más las expectativas que los demás tienen en uno. A dormir, sí, está cierto, mi amor, sí. Como pololo, cuando uno es papá, es totalmente distinta. Son otros los temas que conversamos. Oye, que el niño necesita esto, el niño necesita este otro. Oye, sabés que se me acabaron los pañales. Nuestra vida ha cambiado en un 100%. Lo más difícil ha sido postergar algunas cosas. Ya ni siquiera nos preguntamos cómo estamos nosotros, cómo están los niños al tiro. No puedo dormir hasta tarde como yo quisiera. Comer lo que se me antoje, porque uno está dando leche, tiene que cuidar lo que ya pasa. Yo tengo otras prioridades ahora y todo lo que hago lo hago pensando en él. Ahora hay un bebé, hay un bebé que uno tiene que cuidar y ser responsable también en ese sentido. Se ocultaban los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto le va a llegar. Los que juzgan no han sentido el amor. Suscríbete al amigo Pablo ¿Así? Suscríbete al amigo Pablo ¿Alevas al explicarro?